En 2013 nació una iniciativa que tuvo como propósito acercar la obra de artistas mexicanos de talla internacional a otros públicos. El primer esfuerzo se hizo con obra de la pintora Frida Kahlo. Vimos los resultados de tener este tipo de exposiciones y traer este tipo de mensaje en centros comerciales. Vimos el resultado en números, asistieron muchos visitantes al Frida Kahlo, aumentó el número de visitantes al museo. Es un satélite que nos ayuda a enganchar a la gente y atraerla y a interesarla y nos quedó ese huequito y esas ganas de hacer algo con Diego Rivera. El grupo tiene 24 centros comerciales, donde tenemos visitas mensuales de 17 millones de personas. Estos centros comerciales están repartidos en 18 estados de la República. ¿Por donde itinero Frida? Sí, exactamente. Integran la muestra versiones facsimilares de algunas de las obras más representativas de cada etapa del reconocido muralista. Desde sus primeros trabajos, su llegada a México, pasando por su estadía en Europa, su acercamiento con las vanguardias de la época, su regreso a México, la consolidación de su obra muralística y su viaje a Estados Unidos. Reproducciones de obra mural y obra pictórica de Diego Rivera y además hay bastantes fotografías que vienen del archivo de Diego Rivera y Frida Kahlo. Este archivo se encuentra en el Museo Frida Kahlo y es parte de los documentos que se descubrieron cuando se abrió uno de los baños del Museo Frida Kahlo, de la Casa Azul. Hay imágenes ahí que nunca se habían enseñado y que son parte de nuestro archivo. Hay dos versiones de la exposición, una versión grande y una pequeña. Depende de la modalidad y el concepto de la plaza. Esta primera exposición se encuentra en la parte alta del Centro Comercial Galerías Insurgentes y mañana viernes se inaugura otra en la Plaza Galerías Atizapán Estado de México. Diego Extramuros permanecerá al alcance del público en Galerías Insurgentes hasta el 15 de junio. Posteriormente iniciará su periplo emulando a Frida en Cuernavaca, Morelos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!